Fue un milagro cuando apareciste Un rescate a tiempo, mi fe, mi salvación Agua en el desierto, un alivio para mi alma triste Eres como un sueño que se cumple La mejor respuesta a cada oración Fuego en el invierno, la seguridad que nunca tuve Te amo tanto, que medirlo es imposible Tanto, de una forma inconcebible Tanto, que en el pecho no me cabes demasiado Este amor pasó los límites humanos Te amo tanto Fuiste una luz en las tinieblas Aire indispensable, razón para vivir Una puerta abierta, una bendición y recompensa Te amo tanto, que medirlo es imposible Tanto, de una forma inconcebible Tanto, que en el pecho no me cabes demasiado Este amor pasó los límites humanos Te amo tanto Si te pierdo no podría superarlo El dolor pudiera ser devastador Pero siento que a tu lado Nada puede hacerme daño Te amo tanto, que en el pecho no me cabes Es demasiado Este amor pasó los límites humanos Te amo tanto Que una vida no aparece Tanto No hay momento que no te ame Tanto, como se puede querer de esta manera Con la piel, el corazón y el alma entera Te amo tanto Tanto Tanto